Así es, 15% de descuento en los productos de autoservicio La Quinta para este martes 15 de octubre. Así que prepárese este puente festivo para hacer mercado y surtir su hogar, empresa o negocio este martes 15 en donde además de encontrar este importante descuento podrá obtener otros productos con grandes ofertas. Si llegó el 15% de descuento autoservicio La Quinta, toda la tienda con el 15% de descuento, FAD con el 15%, Sovitel con el 15%, invitamos a todos nuestros clientes para que nos visiten, todas nuestras tiendas con el 15% de descuento. Todo está preparado en autoservicio La Quinta, Tor Coroma y el Parque en Barranca Bermeca, de igual manera en Aguachica y en Bucaramanga para que gocen de las promociones que tienen para sus clientes. Por eso los invitamos este 15 de octubre a nuestro gran evento El Quincenazo, toda la tienda con el 15% de descuento y algunos productos seleccionados con un 20, un 30 y un 40% de descuento. ¡Los esperamos! Que no se les olvide que este martes 15 de octubre, después del puente festivo, la oportunidad de surtir neveras y alacenas está con grandes descuentos y facilidades de compra en Autoservicio La Quinta, en donde su platica rinde mucho más.